Ese es el tema, para que la gente tenga claro, hasta el viernes a las 6 de la tarde usted podía inscribir jugadores sin contrato. Se abrió desde el lunes el mercado para los jugadores que no tenían ficha todavía y podían firmar hasta el viernes a las 6 de la tarde. Entonces ya ese periodo de inscripciones se cerró. Entonces, ¿por qué Tolima está...? Le voy a explicar, pero empecemos con el Perey. Vamos en orden, eso te iba a decir, vamos en orden, no tenemos tu continuidad. Todo tiene que ver con todo, porque ya se cierra oficialmente el mercado de fichajes, pero siguen pasando cosas. Entonces, lo primero es que Danilo Santa Cruz, lo avanzamos en exclusivo el jueves, va a ser nuevo jugador del Pereyra. Él llega desde Paraguay, no tenía equipo. Firma con el Pereyra el viernes y están a la espera de esa transferencia internacional para que se pueda hacer oficial la inscripción. Pero el Pereyra ya lo inscribió de buena fe, a la espera, por supuesto, de todas estas situaciones. Como él viene de afuera, se tiene que dar la transferencia internacional, ese papel, para que la FIFA ya dé el aval, para que pueda ser inscrito como jugador del Pereyra. Es un volante ofensivo, tiene 27 años y tiene una novela muy larga. Tiene una novela bien extraña porque él firma con Rosario Central. Cuando llega ya le cambian las condiciones y no puede cerrarse. Después se va a Grecia, en Grecia firma con un equipo y Rosario dice, bueno, no, el jugador nos pertenece, dénnoslo, porque él tiene un papel firmado. El problema es que era un preacuerdo. Finalmente no llega a Grecia y se va a Goyas y con Goyas pasa lo mismo. Tiene el mismo problema que tuvo por haber dado un preacuerdo con Rosario Central. Rosario estaba reclamando un dinero para que pudieran inscribirlo en Brasil. Finalmente esto tampoco se da después de tres intentos fracasados. Él sale del Nacional como una gran figura del conjunto paraguayo, donde estuvo además toda su carrera. Quería firmar como jugador libre. No se da y después le llega esta oportunidad con el Pereyra después de haber resuelto su problema con Rosario Central. Y estamos a la espera de que puedan anunciarlo como nuevo jugador del conjunto matecaño. Pregunta, ¿y qué seguridad tiene el Deportivo Pereyra que no vaya a pasar lo mismo que pasó con los anteriores clubes donde no pudo ser inscrito? Bueno, lo que nos han dicho a nosotros desde su círculo de representantes del jugador es que él ya solucionó ese tema con Rosario Central. Por lo que le entendí, yo también iba a preguntar eso. Ya se resolvió, pero aún no ha llegado el transfer internacional. O sea, Rosario ya no lo está peleando. Rosario ya no lo está peleando. Parece que de común acuerdo lograron aceptar, yo no sé si hubo algún pago de parte o parte, para que el jugador finalmente, Rosario no exigiera nada por él. Y al parecer hubo líos con el anterior representante que tenía el jugador. ¿Sabe qué le debe preocupar al Pereyra? Si está listo para jugar ya. Sí, es cierto. Porque es que Pereyra necesita jugadores que lleguen para jugar ya. Sí, Quintero llegó cerrando la semana pasada, pero ¿cuánto tiempo lo va a tomar a Juan Sebastián de estar en forma? Ni procesos de adaptación, ni nada. Necesita que puedan jugar ya, mañana. El tema es que todos estos jugadores, por ejemplo, en sus redes sociales, Quintero, como le decía Lili, todo el tiempo estaban subiendo entrenamientos. O sea, de que se estaba entrenando, pero de forma individual. Ya el alta competitivo de jugar en grupo es completo. Esa es la principal preocupación de Pereyra. Un equipo que lleva a tanto jugador joven, lo necesita. Tanto jugador ahora, no joven, sino ahora ya iniciados los campeonatos. El problema es que los necesita para allá. Es cierto. Los colombianos siempre tienen unas adaptaciones físicas, deportivas, al clima, por ejemplo, que se tienen que dar. Pero si hay algo que destaca de los uruguayos, argentinos y paraguayos, es que se adaptan muy rápido, siempre, por lo menos al fútbol colombiano. De igual tiene una ausencia, ¿no? Que va a ser en el partido de mañana contra Colo-Colo. Es una misión dura para el deportivo Pereyra. Y bueno, por lo menos interesante el lazo con los paraguayos históricos en el club. Claro. A ver si por ahí pega el asunto. Sería el reemplazo natural a lo de Yeso. Yeso. Lo vimos con la 10, ¿no? Y podría tener otro reemplazo. Pero, según lo que yo tengo entendido, solo va a aplicarse para Copa Libertadores. El Pereyra envió una lista de buena fe ante la Di Mayor, inscribiendo también al jugador Damián Waller, que es un uruguayo. Ayer un compañero de nosotros en la ciudad de Pereyra, de RCN, adelantaba esta negociación y ya parece que está hecho. ¿Qué juega? Ayer llegó a Colombia, es otro volante ofensivo. Ok. Juega como un 8 y tiene 25 años. Estaba en la segunda división del fútbol de Uruguay en Juventude. ¿Él lo tuvo en una selección de Uruguay? Sí, compartió creo que incluso en su momento en inferiores con Matías de los Santos. Ese equipo siempre ha gestado muy buenas figuras desde el fútbol de Uruguay a todo el continente. Entonces llegaría al conjunto matecaña. Estaba recomendado, lo estaban analizando. Pero parece que había otro equipo que lo quería, un equipo brasileño. Finalmente él se decide por llegar a Pereyra. Pereyra lo envía ante la Di Mayor, pero según el conocimiento que yo tengo, por la situación veo muy difícil que lo puedan inscribir para la Liga. Es decir, lo que buscan es que hoy haga los exámenes médicos y que pueda firmar para Libertadores. Porque el periodo de inscripción de jugadores en Copa Libertadores cierra hoy. Hoy más o menos a las 2 de la tarde. Entonces yo creo que están acelerando todo el proceso. El jugador llegó ayer. No, me perdí ahí un segundito. ¿El paraguayo sí quedó inscrito para la Liga Colombiana? El paraguayo sí quedó inscrito. Están a la espera del transfer internacional. Pues eso siempre se demora unos 10 días hábiles, pero no creo que vaya a haber ningún inconveniente con respecto a eso. Sí, porque sí están necesitando Pereyra aquí en voz de una idea. Y el otro volante que también llegaría a esa posición, o por lo menos a generar ideas, que yo creo que es lo que le hace falta a los dirigidos por Alejandro Restrepo, sería Damián Gualar. Pero este jugador, según tengo entendido, más allá de que el Pereyra lo haya hecho de buena fe el viernes, no va a alcanzarse a darse esta inscripción y estaría nada más inscrito para los 6 partidos en principio de Copa Libertadores. A propósito del Pereyra, está de cumpleaños, Ángelo. 34 años. Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez. Happy birthday, Ángelo. Felicidades, Ángelo.